La presencia, el carisma, la personalidad de un sonido y un DJ que harán de tu noche algo sin igual. Algo sin igual. Están a punto de comenzar para dar paso a la diversión. Diversión total. Eso y mucho más con la presencia de Sonido el Tony. Sonido el Tony. Sonido el Tony. Y DJ el Tony. Con lo más innovador en música. Disfruta de sus mezclas en vivo. Sonido el Tony. Y DJ el Tony. Es hora de comenzar. Inicia la magia musical. Disfrútalo.